La construcción del recientemente inaugurado edificio del CEDIS tiene un amplio historial con una idea inicial en el 2004. La construcción se fue concretando con la obtención del terreno. Desde ese entonces, muchas personas e instituciones han colaborado y puesto su granito de arena en la consolidación de cada uno de los avances, por ello, con una visión de crear un cantón inclusivo y con iguales oportunidades para todos. La difunta señora Maura Ochoa Calle de Guzmán, en legado testamentario, expresó su voluntad de entregar su parte proporcional de su predio en Pambadé, a favor de la iglesia de Girón, para que se construya la escuelita especial a favor de los niños y niñas del cantón. Luego de su deceso, el señor Benjamín Guzmán Abad, como cónyuge sobreviviente, realizó el acercamiento respectivo con el párroco de Girón de ese entonces, señor José Miguel Ushcahuama, para transferir el predio a nombre de la iglesia, quien a su vez sugirió que más bien la donación del terreno realice directamente al GAR municipal, hecho que se oficializó con escritura pública en el año 2008. La donación tenía algunas condiciones que fueron aceptadas por el consejo cantonal de esa época y que constan en la escritura pública dentro de la cláusula cuarta. Y ahí se llegó al acuerdo de que una de estas calles lleva el nombre de Alcibiades Guzmán, mi abuelo. Pero no porque sea mi cónyuge el alcalde actual, no, sino porque hay una escritura. Y también se incluyó otra condición, que uno de los salones del interior del centro lleve el nombre de mi difunta madre, Maura Ochoa de Guzmán. Es por eso que probablemente en los próximos días en los medios se difunda y se escuche que eso llevará el nombre de mi madre y de mi abuelo, porque es un acuerdo suscrito en escritura pública, no hay negociados debajo de la mesa, como por ahí comentan, no, en una escritura pública hecha por la Administración Municipal del año 2008 liderada por la señora Marta Jiménez. En la escritura pública además constan otros datos que no se los dijo en el acto. En estos terrenos la Municipalidad planificaba el emplazamiento del nuevo cementerio para Girón. Con la donación del cuerpo de terreno de 1.564 m2 se levantó esa afección, con la finalidad de que a cambio se construya el local del Instituto Municipal Integral de Educación Especial. El municipio tuvo dos meses de plazo para liberar la afección y conceder la línea de fábrica. El artículo tercero menciona que el municipio se comprometió además en aperturar las vías que pasan por propiedades del donante y herederos. a. La vía que se encuentra planificada por la Municipalidad y que sirve de acceso al lote materia de esta donación. b. La vía planificada en la lotización de la doctora Liliana Guzmán, la misma que en esa fecha se encontraba en proceso de aprobación municipal. c. Rediseño y apertura de la vía Llamacápag en terrenos del donante y sus hijos. Además la nominación de una calle y del salón como ya se lo manifestó. Hubo un plazo de 10 meses para iniciar la construcción, caso contrario el terreno regresaba al donante.